¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zuo & Companista. A esta ocasión simplemente os quería comentar la próxima figura que vamos a pintar en la academia Zuo's Academy. Se trata de nada más y nada menos que un goblin montado en su garrapato gigante. Es una figura de Warhammer que me parece realmente interesante y con la que creo que podréis aprender muchísimo. Para ello voy a buscar un resultado realmente saturado y podéis ver aquí cómo está quedando. A su vez estoy realmente contento de haber terminado la figura del Ork Rager. Y todos los videotutoriales están disponibles en la academia. Os dejo con un detalle o con unos detalles de la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!